Amigos de Sobre Ruedas, hemos sido invitados por nuestros amigos de Multicars a aprender un poquito sobre audio, pero sobre todo a ver la nueva línea de Pioneer. Me encuentro aquí con el experto, háblame un poquito primero cuál es tu rol dentro de Pioneer. Ok, yo soy especialista de productos, supervisor de mercadeo de la compañía Pioneer International Latinoamérica, que mantiene todo lo que son las cuentas de nuestros clientes Centro y Suramérica. Hemos estado escuchando, viendo todo lo nuevo, la nueva línea 2018, nos llama poderosamente la atención, pues ahora mayor conectividad, sobre todo con nuestros teléfonos, que básicamente lo que entendimos de todo esto es que cada vez queremos, y qué bueno, porque por cuestiones de seguridad vial, pues qué bueno que ya no tenemos que estar atendiendo mucho nuestros teléfonos, sino que lo más nuevo que captamos, de hecho, es la conectividad y ahora inalámbrica. Sí, correctamente. Nosotros igual tratando de innovar en nuestros modelos top de línea principalmente, brindándole lo que es la conexión inalámbrica de su dispositivo, principalmente Android, y de igual manera para lo que es seguridad vial, manejar tu teléfono todo por comando de voz. Esto te permite mantener la vista en la carretera y poder hacer todos los cambios, ajustes y reproducción de todo tu celular directamente en la unidad Pioneer. Otra de las cosas que me sorprendió es que ahora ya son cada vez más inteligentes estos aparatos y te adivina de un solo si estás utilizando el sistema Android o estás utilizando el sistema de Apple, que obviamente antes tenías que hacer ciertos ajustes. Sí, correcto. No solamente nos quedamos con el teléfono inteligente, también las radios tienden a tornarse inteligentes teniendo estas capacidades de reconocimientos automáticos dependiendo del tipo de sistema operativo y de igual de algunas otras funciones intuitivas dentro del producto. Y no podemos olvidar también que Pioneer no solamente hace estos equipos de sonido, sino que parlantes, bajos y bueno, otras cosas innovadoras que están trayendo que me llama poderosamente la atención porque cada vez los vehículos tienen como menos espacio y Pioneer se preocupa por eso. Sí, tomamos en cuenta todo lo que es el espacio interno del vehículo dándole una capacidad de poder instalar nuestros productos de muy alta calidad, de muy buena potencia y sonido en lugares de muy poco acceso, muy pocos espacios, tanto en los chasis de los autos actualmente, pero siempre viniendo un sonido de calidad y un sonido potente que nos tiene su característica. Bueno, ya aprendimos un poquito, con esto dejamos este segmento, esperamos que ustedes también hayan aprendido un poquito más sobre este nuevo, nuevos aparatos que nos trae Pioneer aquí Honduras.